Una pregunta sobre los medios, usted antes lo ha evocado, que es un contrapoder, los medios en un Estado democrático, y usted a muchas preguntas nos responde con, como vicepresidente del gobierno, me tengo que reservar la opinión, pero sobre los medios opina usted mucho, es decir, ¿no puede ser visto ese argumento como una fórmula para blindarse de la crítica legítima o incluso como una interferencia o una presión? Lo de contrapoder lo ha dicho usted, lo que yo suelo decir normalmente es que buena parte de los poderes mediáticos son expresiones de poder. Si en la estructura de propiedad de un medio están los bancos, están empresas del IBEX 35 o fondos como BlackRock, de contrapoder nada, son los brazos mediáticos del poder. Ojalá buena parte de los medios de comunicación fueran contrapoderes, pero por desgracia en España no lo son. Yo sé que decir esto a muchos les ofende, pero es que es la puñetera verdad. En España hay una estructura de concentración del poder mediático enorme en manos de empresas privadas, que tienen intereses privadas. Claro, alguien puede decir, no, pero es que estos grandes conglomerados económicos jamás cuestionarían que esos profesionales digan lo que les dé la gana aunque afecte a sus intereses. Yo creo que ese planteamiento es muy naif y no se lo cree nadie. Creo que si hay bancos, fondos de inversión, grandes poderes económicos que financian estructuras muchas veces deficitarias y nada rentables como los medios de comunicación, es porque saben que en este tipo de sociedad quien es el dueño de la televisión, quien es el dueño del periódico y quien es el dueño de la radio, manda y decide. Y yo creo que eso está bien que se diga. Si usted me dice, hombre, es que usted como vicepresidente hay cosas en las que tiene que ser prudente, pues creo que no me caracterizo por callarme las cosas que pienso, pero en algunas cosas comprenda usted que tenga que ser prudente. ¿Y usted que intervendría en las farmacéuticas por interés público? ¿Regularía de algún tipo los medios de comunicación? ¿Hay alguna legislación de algún país que le resulte interesante? Yo creo que sería muy importante creernos el liberalismo, porque aquí hay muchos que dicen que son liberales hasta que eso afecta a su propiedad. Yo creo que va contra los principios liberales que haya una concentración de propiedad tan grande. Lo lógico sería que hubiera medios de comunicación públicos, medios de comunicación privados y también medios de comunicación comunitarios, porque si la información es un derecho, esto no puede ser solamente un privilegio de los millonarios, que solamente los millonarios puedan tener televisiones o puedan tener radios o puedan tener periódicos. Lo lógico es que algo tan importante para la democracia no pueda ser solamente un privilegio de los ricos. Cuando uno compara la pluralidad de los partidos con la equivalente mediática, ve que no tiene nada que ver. Digamos que el peso de la derecha en los medios de comunicación es infinitamente más grande que lo que después la gente vota. ¿Esto es sensato en términos democráticos? ¿Esto es bueno para una sociedad democrática? Yo creo que cualquiera se puede dar cuenta de que esto no es así. Y creo que cada vez más, creo que lo lógico es hacer que conviva un sistema privado lo más abierto posible para evitar los monopolios y los oligopolios. Creo que habría que establecer límites a que un banco se pueda comprar un medio de comunicación, porque entonces ese medio de comunicación puede hablar contra el banco, o que una patronal inmobiliaria pueda ser propietaria de un medio de comunicación. Habría que establecer límites, que esto se ha hecho en la historia del capitalismo siempre, a estructuras de monopolios, a estructuras de oligopolios, y a que grandísimos poderes económicos puedan tener brazos mediáticos que se pueden comprar. Es muy difícil que un profesional de los medios de comunicación, si su sueldo, su hipoteca, la vida de su familia, depende de que le pague el sueldo, se atreva a decir determinadas cosas. Es muy complicado, porque alguien que vive de un salario, decir es que si yo digo determinadas cosas, a mí me echan y no vuelvo a encontrar trabajo. ¿Qué os voy a contar? Lo que implica decir determinadas cosas para dejar de estar en una tertulia, ¿verdad Nacho? O para dejar de estar en determinados lugares. Entonces creo que es una cuestión de pura salud democrática proteger la libertad de los profesionales de la información. Esa libertad, yo pregunto, ¿por quién está amenazada? ¿Por cargos públicos de los partidos o por grandes propietarios, por empresas del IBEX 35, por bancos o por fondos de inversión? Yo creo que la respuesta es evidente. Gracias. 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 Gracias.